Saben, en este libro guardo los nombres y los números telefónicos de todas las familias del mundo Y aquí están ustedes, en la sección especial Si, yo estoy volviendo Quiero contarles un secreto Si, volviendo Pero quiero que nadie se entere, así que mejor los voy a llamar Si, se llama Hola Papá Noel Hola, ¿me escuchan? Si, soy Lucio ¿Saben cuál es el secreto para una navidad del mundo? Una navidad sin familia Así es, nada mejor que compartirla con los que más queremos Y siempre esforzarnos para que tengan la mejor navidad del mundo Eh, eh, ¿me sacó la foto? ¿O quién me saqué la foto? Fue bastante Bueno, ahora los tengo que dejar Tengo que seguir preparando los regalos para todos los niños del mundo ¡Sos un puto! ¡No!